Bueno, Marcelo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué significa para ustedes, integrantes del grupo de Nueva Atlanta, ver que cada vez la sede está mejor, que se hacen este tipo de presentaciones del equipo, que viene cada vez más gente? Mirá, ante todo, un orgullo tremendo de volver a tener la sede en movimiento. Nosotros somos de una generación que vivimos la sede a pleno. Por lo tanto, como la hemos disfrutado, hemos sufrido en forma terrible la pérdida de nuestro espacio, donde hemos que decidir. Este grupo de socios, sin ningún tipo de interés político, sino por el solo hecho de recuperar de un sentimiento de pertenencia a un lugar, estamos trabajando día a día para que la sede vuelva a ser lo que fue en su momento. Este ruido que hay ahora en esta pequeña entrevista, es una música hermosa, porque es el ruido de la vida, el ruido del movimiento y el ruido de mi gente en mi casa. Entonces, tanto yo, como el grupo de chicos que hoy está trabajando en las nueve de la mañana, hoy cuando terminemos el evento vamos a sentir una emoción horrible. ¿Cuál es el balance, digamos, de lo que ya este... Más de un año lleva, ¿no?, el grupo trabajando acá dentro. Sí, en la sede lleva un año, pero también era el mismo grupo que se juntaba todos los sábados para tratar de tener la cancha en condiciones, todo tipo de obras que hicimos. Entonces, es la continuidad del trabajo hecho en el estadio, hoy en la sede. Y bueno, una vez que esté la sede, apuntaremos a otro objetivo, Celina, o el que aparezca, o el que Atlanta necesite. Hoy por hoy los trabajos, ¿dónde están apuntados principalmente? ¿A las canchitas? Sí, hoy realmente estamos a punto de terminar las canchas del fondo. Y la vez pasada sentimos una emoción muy grande al saber que la primera edición del plantel profesional entrenó en un lugar donde nosotros le habíamos dedicado tanto amor, tanto cariño para trabajar en el hecho de malezar, juntar piedras, regar y en el trabajo desinteresado. Ante todo desinteresado, pero al bien de nuestro grupo. Y hoy en día no es muy común eso. Nosotros no perseguimos ningún interés. Queremos que el club viva, que el club resurja. Y los que tienen mi edad, que somos mayores de 40, buscamos volver a un lugar que nunca tendríamos que haber perdido, ¿no? Ir a la cancha de boca, a la cancha de arriba, y todas esas cosas. Hacés mucho hincapié quizás de la gente de tu generación, pero se ve que en el grupo hay chicos de 15 años hasta gente de 60 que la verdad está colaborando mucho. Bueno, mirá, es un grupo muy heterogéneo, pero el sentimiento es el único. Yo me río porque a veces digo, mi nene que piensa que jugar contra el chitado, no me sé qué hace toda la cancha. Yo fui a la cancha de boca, yo fui a ganar a boca y le gané a boca a la cancha. Entonces, imagínate lo que es. Es un momento donde hoy estamos resurgiendo, pero es verdad, todo tiene que tener su base consolidada para después dar otro paso. Hoy es esto, y mañana será el ascenso y el lugar que tenemos que merecer por historia, ¿no? Bueno, Marcelo, la verdad que te agradecemos y, bueno, ojalá que siga amaneciendo Atlanta así, siga apareciendo esta clase de gente y que el club siga siendo manejado por su gente, por sus socios, y no cometer errores que nos han costado muy caro en un pasado. No te quepa la menor duda. Mirá, yo, por todo quiero agradecerle la solidaridad del socio. El socio ha puesto en nosotros ese granito arena fundamental que es la confianza. Tenemos el compromiso con ellos de no fallarle, pero el compromiso con ellos y con nosotros mismos. Porque atentos no es, es de mi hijo, de los que no están, de mi padre, de ustedes, y queremos lo mejor para él. Entonces, gracias al socio que, comprándonos la remerita, la rifita, el aporte desinteresado, eso es fundamental para que la gente... Así que, chicos, gracias por dar de la inclusión a la obra, ¿no? ¿Cómo hace la gente, más allá de, como decía recién, colaborar desde afuera, quizás para poder sumarse y poder colaborar más activamente con el grupo? Mirá, los sábados nos convocamos siempre en la sede para cualquier tipo de trabajo. Independientemente, Atlanta es un club donde nos conocemos todos. Todos nos conocemos. Dice, ay, ruso, casa es como el daño. Sí, tal vez conoce nuestro apellido, nuestro nombre. Y venir y que nos vean trabajando, eso a nosotros nos pone muy contentos. Entonces, si quieren colaborar, se sabe que tienen la foto ya abierta, para cualquier tipo de ayuda. Moral, hay gente mayor que viene con nosotros y con el solo hecho de darnos un mate caliente a las jornadas frías, a nosotros nos reconforta. Y nos pone contentos porque la gente cree, la gente ve. Hoy, fíjense ustedes cómo está este lugar. El ruido de la gente, que es música para los oídos nuestros. Y bueno, vamos a seguir y estamos comprometidos de tratar de llegar a lo mejor. Gracias a ustedes por la discusión de todo esto. Y hoy vamos a tener una velada importante porque la vamos a vivir en carne propia de los cartones de los 25 y los muchachos que van a encarar el torneo. Que cada torneo que empieza es una nueva ilusión. Y nosotros siempre creemos. Porque es mi camiseta, la tuya la de todos nosotros. Creo que si hay algo que los hinchas de Atlanta no nos van a matar nunca a esta altura. Es la ilusión. Con todo lo que vivimos, la ilusión me parece que... O sea, yo te digo, yo veo criaturas de 6, 7 años con una camiseta de Atlanta y me pone la piel de gallina. Porque tienen el sentimiento que tenemos nosotros. Tal vez ingenuo, que se está formando. Yo tengo mi nene que tantas veces lo veo triste porque Atlanta pierde y me dice, no importa, papá, yo sigo siendo la falta. Y a mí como padre me hace caer una lágrima. Así como mi viejo lo hizo conmigo. Yo le contaba lo de la Copa Suecia, que era un torneo igual como cualquier otro de la AFA. Y que íbamos a tener una estrellita en el pecho y tal vez él lo entienda. Pero cuando le dije, mira, Argentina tiene las estrellas en el escudo. Nosotros vamos a tener uno. Es importante, fue hace mucho tiempo atrás. Y el grano me dijo, que si nos llevemos una vez lo podemos volver a hacer. Y le creo, 10 años. Si una criatura me dice eso en 10 años, yo tengo más ganas de venir el sábado a trabajar. Chicos. Muchas gracias, Marcelo. No, millón de gracias. Y bueno, la casa de todos nosotros. Cuando quieran, ¿eh? Por favor.